Bueno, y estamos en el interior del museo, en este lugar donde uno respira paz y respira un montón de cosas más, ¿no? Que tienen que ver con la historia, con nuestra historia. Y ahora nos acercamos hasta aquí una vez más, porque este próximo día sábado hay una actividad especial, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esther? Buen día. Bueno, este sábado a partir de las 7 y media de la tarde y también durante toda la semana que viene, de 7 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, vamos a continuar con esta actividad que se da un poco en base al material que teníamos archivo, donaciones que fueron entrando y un poquito prepararnos ya para el año que arranca antes de que empiece el ciclo lectivo y necesitemos las mesas de nuevo. Se trata básicamente de que tenemos una persona de hoy con 90 años de edad, por ejemplo, se cría sin ningún tipo de tecnología en el campo y hoy ya se está hablando de redes satelitales y que todo es absolutamente digital. En el medio quedan estas tres formas de registro, que es la escritura en pluma, la escritura con máquina de escribir y la técnica de composición para imprenta, una de las primeras de tipos móviles, que es agarrar letrita por letrita, que está espejada y armar una palabrita, armar el renglón, el párrafo, todo eso para imprimir un periódico. Parece realmente insólito, ¿no? Y más así como lo contás parte por parte. Y lo que pasa es que puede ser natural... No perdamos de vista que el museo también intenta, obviamente, que la Intendencia, la Secretaría de Cultura entiende que la cuestión del museo también es mantener un poco, si se quiere, la brecha generacional sin salto. Si no lo ven acá o si no lo experimentan acá, cada vez son menos las ocasiones que tengan de encontrarse con estos objetos. Y también es importante decir que son modos de registro de la historia y que, nuevamente, para la persona que, como nosotros, por ahí pasamos por una o por otra, es ocasión de recrearla, pero para la nena, el nene, es ocasión de vivirla directamente. Y después, bueno, queda el trabajo con tiempo ya más del museo de ver que con estas plumas o parecidas se escribieron nuestros libros de actas, con estas máquinas de escribir o parecidas se escribieron los primeros decretos de la década del 40 y se armaron los periódicos locales. Así que nos deja rimadito con una actividad a seguir trabajando un poquito más en profundidad la historia del pueblo. Mostremos esto que para muchos chicos es inédito, insólito, ¿no? Que no se conoce. Este tipo de plumas, esto se utilizaba con qué? Con tintas. Esto es un tintero de más o menos la década del 60, es un tintero administrativo contable, por eso ha tenido seguramente tinta o negra y roja o azul y roja. Las plumas que elegimos son más o menos, no es un problema de año, pero no son caligráficas, sino que son de escritura importadas. Hay en exposición algunas cajitas de nacionales que se fabricaron en aproximadamente década del 50, cuando Europa estaba en guerra y se dio un auge de la industria nacional. Y preparamos como para que se lleven el recuerdito a su casa, quien quiere escribir su nombre, puede escribir lo que quiera. Por la ayuda, insistimos en la cuestión generacional de tratar de intervenir nosotros lo menos posible. Si viene algún adulto, alguna adulta, con una nena, que sea algo integral, y nosotros asistimos. Sí, porque de paso, para los chicos va a ser toda una experiencia y hay que aprender. No es fácil trabajar con este tipo de plumas ahora, la verdad es que los chicos la tienen bien fácil, con la lapicera, digamos, con la birome, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Todo se puede facilitar. Nosotros que aprendimos con la máquina de escribir, con el teclado ciego tapado, para que no sea bueno. Pero bueno, que lo experimenten. Y nada, en serio, después ver lo que era la experiencia física de marchar, no es una prueba de escritura, es lo contrario, es una experimentación con la técnica. Y acércate, así lo mostramos también, esto es lo que vos decías, de componer las palabritas letra a letra, ¿no?, para la imprenta. Vamos a dejar el método para la actividad, pero básicamente esta caja es una de las 15 que componían una mesa de trabajo de imprenta. Cada caja de esta tiene un solo tipo de letra, de un solo tamaño, con todas, obviamente, vocales y consonantes, más signos de puntuación y signos especiales. Esto es donación de la imprenta Martínez, en conjunto con estos plicés, que era el modo de armar letra por letra, una por una, espejada, en líneas como esta, armar el renglón para pasarlo a una forma, que forma se llama la base, para que vaya después a una máquina como esta, recién ahí, para que le pase el rodillo arriba, lo entinte y con un golpe de papel pueda sacar la hoja. Imprimirlo. Si bien, nuevamente, es una tecnología que todavía es cierto, los que conocemos un poquitín de imprenta, estas máquinas todavía hay muchas andando, se siguen usando, porque son prácticas para otras cosas de imprenta. Pero, nuevamente, tenemos periódicos locales, en la exposición de 1911, que están hechos así. Es decir, hasta que vino una máquina que se llamaba Linotipo, que podía armar un párrafo completo colado en plomo, hasta ese momento era letra por letra armar todo para imprimir un periódico, de ahí que no sea raro que los periódicos tuvieran un solo pliego de doble fase o algo por otro. Así que rescatamos la experiencia. Volvemos a la cuestión de la brecha, o de esta, al revés, no la brecha, el poco espacio generacional, la evolución tecnológica. Y nos parece, bueno, vamos a ver qué piensa la comunidad, compartir esta experiencia para quien quiera. Antes de seguir por aquí, nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos recorriendo esto que es tan lindo y que ustedes lo van a poder ver a partir del día sábado. Así que, bueno, nosotros le estamos dando un adelanto y de alguna manera los estamos tentando como para que vengan, ¿no?